Bien, damos paso inmediato a nuestra sección de NCDN Resumen Final, solo en redes. Hoy con las informaciones de mayor trascendencia en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, por ejemplo, está la información y el video, Pronter, de un accidente donde un joven murió y otro resultó herido en un choque entre una motocicleta y un camión en la intersección de las calles 27 de febrero, Esquinas Rivas, en San Francisco de Macorís. Se puede ver el momento en que la motocicleta inviste contra el camión, inviste al camión. Esta información cuenta con más de, ¿cuántos, Andy? 30.763. 30.763. Oye, oye, ¿764? 50.64. O sea que, Alejo, cuando Alejo me puso este dato, tenía 30.300 y ahora subió 400 más. O sea que, entre, amigo o amiga, y haga sus comentarios. Y una buena noticia en Twitter. Vámonos a Twitter. ¿Quién es que maneja Twitter? ¿Eh? Doña Laura. Ahí está la... Bueno, vamos a... Todavía estamos rodando el video. Bien, nos vamos ahora a Twitter. Señoras y señores, nuestra directora general y periodista de investigación, Nuria Piera, llegó a un millón de seguidores en la red social de Twitter, lo que la convierte en la figura de la comunicación más influyente de República Dominicana. ¿Viene fanfarria? ¿No tenemos una fanfarrita ahí? Bueno, ya tengo un millón de seguidores. Gracias por ser parte de mi red de informaciones veraces. Estoy más que agradecida por la cantidad de seguidores que tengo y sobre todo que estén confiados de que la información que reciben es auténtica y sin intereses particulares, expresó Nuria Piera. La influyente periodista destacó que es un privilegio el cual honra con un trabajo independiente y constante. Felicitaciones a nuestra directora, un millón en Chobillera, que me dé 300... Con eso, con 300 mil que me dé de eso, yo tengo para poner este país donde... ¿Dónde hay que ponerlo? Porque convoco a 300 mil de eso y hago la verdadera marcha de la corrupción y la impunidad. La mía. Mentira, jugando. Venga, ¿qué tenemos ahora? La encuesta. Vamos a ver la encuesta. ¿Qué dice la encuesta de la noche que hemos puesto en Twitter? A ver, a ver, la están buscando mis amables colaboradores. ¿Están listos los choferes, motoristas y peatones para la nueva ley de tránsito? Un 13% dice que sí, pero hay un 87% de los encuestados que dicen que no, es de 102 votos, son 102 votantes. Entonces, está interesante esta reacción de nuestra gente, ¿verdad? Ahora, ese 13%, ¿en qué se basa para decir que sí, que estamos listos? Dime, Ángelo. ¿Qué? ¿Son los que están preparados, los que recibieron los cursillos? ¿O son los mismos empleados directos, indirectos de la MED? La votación está bajita. Por eso, no me... Vamos a ver si subimos esa votación. Entre a nuestra cuenta en Twitter, arroba, CDN37, y diga sí o no. Cuando entre a nuestra cuenta de CDN37, va a ver el tuit fijado ahí. Vamos a subir esa encuesta. Vamos a ver, vamos a ver. Yo necesito una ponderación un poco más definida, ¿verdad? Una respuesta o un voto más ponderado, más alto, que se eleve el nivel de votación de esa encuesta, que está floja todavía. Vamos a ver. Adelante, adelante, adelante. Entre a nuestra cuenta en Twitter, arroba, CDN37, y diga si están listos los choferes, los peatones, los triciculeros, los motoconchistas para esta nueva ley. Y muchos de los que han llamado, obviamente, han descartado que estemos... La tesis de que estamos listos, como argumentan las autoridades. Pero vamos a demostrarlo a través de nuestras redes.